Muéve, muévelo, pero con papi y camezo, ayy Y a ver todas las chicas que les gusta mover el atún, tún, tún, tún Menos pa' arriba, todos los pases que les gusta que les muevan el atún, tún, tún A mover el atún, a mover el atún A mover el ah, 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 a mover el tún, 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 tún Que esta noche no me voy de casería, yo salí de pesca Que me antojo de pescado, no es algo que se me parezca Dice que hay un otro donde se reúnen todas las pirañas Y si bajas tú, tú arrepas algo, solo con saco de caña Que yo que me mueva, se soa, que me duerme loco Y que sabe, ah, tún, 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 a mover el atún A mover el atún